¡Un merguillo! Mira, mano, mira, mira, atrás, atrás, mira, guacha, guacha. No se ve nada, pero ve. No, mira, mano, dice ve, pero se casamos atrás. ¡Vámonos, no es nada! Se empezó a encender otra vez el fuego. ¡Ah, Simón, apágalo, apágalo, apágalo! ¡No mames, güey, apágalo, güey! ¡Apágalo, güey! ¡Apágalo, leco! ¡Apágalo, leco! ¡Los dos, leco, hay que salir! ¡Vamos! ¡Una! ¡Dos, tres, vamos, vamos, vamos! ¡Adiós, leco! ¡Vuelo seguro! 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 ¡No, no es nada, loco! ¡No, güey, si ya está dando miedo! ¿Qué pasa con quien anda ahí? ¡Vuelo seguro! ¡Es un ojo, es un ojo! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vuelo seguro! ¡Vuelo seguro! ¡Vuelo seguro! ¡Vuelo seguro! ¡Vuelo seguro! ¡Vuelo seguro! ¡Eh, bueno, ¿se acuerdan de aquí o qué? ¡Eh, mijo de Chile! ¿Vamos a dar una vuelta a ver qué rollo o qué? ¡Sí, amor! ¡Vamos a explorar el bosque! ¡No, no! ¡Pero en el carro, mano! ¡No! ¡No, vámonos de pata! ¡No es nada! ¡No es que nosotros nos paniqueamos! ¡Vuelo seguro! ¡Y que si sea algo! ¡No, bájale, bájale, bájale! ¡Bájale, bájale! ¡No, muchachos! ¡Ah, sí! ¡Se ven como con unos ojos, bájale! ¡Aba llegó! ¡Ahora me gustó de aquí explorando! ¡Quién sabe qué se da! ¡Vamos a dar la vuelta! ¡Vamos a ir a explorar! ¡Amigos! ¡Vamos a ir a explorar el bosque, amigos! ¡A las 3 de la mañana! ¡Eh, compadre! ¿Qué crees que encontremos, compadre? ¡La pinche bruja ahí! ¡Condida la verga! ¡Dónde está! ¡Vamos a ir a ver qué encontramos! ¡A ver si le llaman pisol! ¡Al chile! ¡Tiene tétrico! ¡Pero no hay pelo! ¡No pasa nada! ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? ¿Aquí hay muchos osos, no? ¡Sí! ¡Aquí hay osos! ¡Qué lástima que no tenemos lámparas! ¡Para que vean todo esto, amigos! ¡Qué estamos viendo! ¡Ah, está pesado, su vida! ¡Sí, corremos! ¡Agarramos vuelo! ¡Vamos, por abajo! ¡Mierda! ¡Está con hijos, amigos! ¡Está pesado, su vida! ¡Sí! ¡El oso que nos chingue! ¡Va a saber a puro humano! ¡Sabor a marucha! ¡Marucha con pata! ¡Al carro otra vez! ¡Si Juanito no se vio es porque sabía que era el video, güey! ¡A ver al chile! ¡Ya vamos a poner la cobija y ya vamos a poner... ¡No, pues si nos han comido a Juanito, imagínate! ¡Ya vamos a echar! Este, guárdalo ahí en la casa porque puede que alguno le ande en la noche, va. ¡Pero no, para salir! ¡El agua la van a guardar! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya van viendo el video, güey! O sea, en el mochila, bato. Bueno, amigo, resulta que ya nos vamos a dormir. Yo la neta tengo sueño. Vamos a atender, vamos a atender. Estamos recogiendo la basura y echando todo al carro. ¡A la casita de las muñequitas! ¡A la casita de las muñequitas! Al chile, yo me voy a dormir aquí, compaño. ¡Ay, no hay tanta piedra! ¡Pero ponte lo más pegado! Porque por si viene un oso, el hueso va a venir de allá. Podemos poner una abajo y la... O sea, de como cama, por decirlo así. Sí. Y la otra. O sea, no está tan chida como la tuya. La mía no cubre tanto. ¡Nee, pero no crees que sea tan vacío! ¡Pues yo me voy a dormir aquí, paño! ¡Eh, te vas a dormir en aquella horita! ¡Ay, te van a atacar primero los huesos, vienen de allá! ¡Hombre, no me voy! ¡Pero por eso me duermo acá! ¡Mamá está mala! ¡Vamos a dormir la cucharita! ¡Pégense hasta allá, para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Pégense, hermano! ¡Ya, ya, ya! ¡Ah, me he visto toda la piedrota! ¡No, no, no! ¡Ah! ¿Qué escuchas, Ciro? ¿O qué sí? Una, otra. Yo escuché como... ¡No, no, yo escuché eso! ¡Cállense, cállense! ¿Quién es ese? ¡Muy, hermano! ¡Muy, hermano! ¿Quién se anda cagando? ¿Quién fue al chile? Al chile fue el mar. ¡Pobre, también no vale el cabello! No, yo no fui, hermano, chile. ¡Eso, compadre! ¡Eso, yo decía que no! ¿Tú nadie? ¡Eh, loco! ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Qué onda, loco? ¿Qué estás haciendo? No, pues, ya sabes, estaba así, mijo. ¡Eh, torcido te grabé, compadre! ¡Ya, déjame! ¡Eh, torcido! ¡Eh, no, mamá! ¡Eh, torcido! ¡Eh, tienes la mía de al lado! ¡Eh, déjame, hermano! ¡Usted me va a picar aquí, está al lado de la de aquí! ¡Eh, no, mamá, qué onda! Amigos, pues yo me di aquí y desapareció mi casa de acampar. Pues, la neta, estaba aquí. Pero, pues, todos decidimos dormirnos aquí, amigos, porque no había suficientes cobijas y, pues, para el frío, va. Y está desaparecida. ¡Ah, creo que está allá! ¡Ah, pero está muy allá! La neta, es este raro, amigos. Es la una de la mañana. Mira dónde llegó. Hombre, amigos, si pudieron ver las estrellas. Se ven bien bonitas. ¡Ah! Chala, me lo deciden, son cosas de mi casa. Se voló todo. Miren. Estoy caminando aquí solo. Estos vatos están bien jetones. ¡Vamos, vamos, vamos! Pues, súper, recola. ¡A la vez! no se ve y 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 se va a parar la gente y se va a parar una cheroqui y le escupio todo le escupio todo y 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 a pero pero bien machinan y ven hijo de su tiras la cajona Nico es que tu empezaste todo con un mocote yo lo vi wey y dije ala ver el que perro asco la veche vámonos a la veche y pues de like su artista ve wey deja tu wey no vamos yo voy a abrir la copa y no se abre la veche y le bajo el rin y no alcanzan vomita esta mierda huele bien feo vomitaron adentro del carro si vos? que vomitaon adentro del carro? el leic vomitaon no la masa ahi poquillo huele feo ay pasame el rollo Dani no 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 que vamos hermano uuuh 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 en medio de la calle mano te vale el queso uuuh 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 ella todo el carro vomitado limpia eso Nico porque venía puro vomito mi mamá me va a regañar por el carro a la vez no hay que llevarlo a que lo laven a la bestia loco es que yo vi a este wey el burrito el burrito se me apachurro todo y se lo enseñe a este bato mira es el chile limpia hermano retira hermano ya dale hermano porque luego va a oler un puro feo hermano perro hola donde esta el rollo? eh sobre subete wey subete cuesta el rollo polinesios que esta bonito wey al chile se vinieron se acabas de que nada pero te agarro este bato de pura reversa salva la verga y lo del brando wey wey es que yo no podia abrir la puerta wey estaba con un candado wey y luego que bajo el vidrio ya no alcanzas se van a decir el gancho es que vomitaron toda la puerta a la de a ese lado perro el chile yo que directo es no es el lavado hermano ahi no se me arroba 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 mira yo tambien lo manche por aca mira yo tambien lo manche por aca dije que no están los vomitar hermano no fue leico fue leico jaja mira mano que onda mi hermano me sube ir antes de los gestos un ratito mira jaja 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 ya que diferencia va es que son varios los que ya están mejor pues ya ya esta la vagona amigo ahora si aguanta otro camping si aguanta otro camping y otras vomitas y otras vomitas y otras vomitas ay no mas raza bueno amigos pues ya ni les grabé pero pasamos por un cevichito va algo bien algo bien un cevichito para comer y porque la neta que venimos con un hambre guata pues se nos salio todo lo que teníamos pues se nos salio todo ya ni les documenté raza pero pasamos un mercadito y me traje esta camiseta esta algo bien o te ve algo locochona la neta esta chida pero pues nada amigos yo hasta que les voy a despedir este video amigos aquí esta la raza aquí andamos amigos y pues nada revienten ese botón de like amigos para traerles mas contenido como este para seguirles grabando mas campamentos y todo el rollo así que pues nada amigos yo me voy a despedir ya soy dani universe y esto no es un adiós es un hasta la próxima chao 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 chao